Al inicio de la película, conocemos a una pareja llamada Cameron y Janice. Los vemos en el bosque, enterrando el cuerpo de una persona a quien han matado, sin explicación alguna de sus motivos. A la mañana siguiente, después de enterrar el cuerpo, Janice se siente muy culpable. Cameron, al notarlo, intenta calmar a su esposa diciéndole que solo fue un accidente, y ambos se apresuran a regresar a casa. Por otro lado, se nos presenta a una mujer llamada Colleen, quien en ese momento está buscando un aventón para llegar a la fiesta de cumpleaños de una amiga en California. Después de esperar un buen rato, finalmente un coche se detiene para llevarla. Cameron y Janice conducen el auto. En el camino, Colleen, que necesita urgentemente ir al baño, le pide a Cameron que pare en una gasolinera. Mientras Colleen está en el baño de la gasolinera, accidentalmente ve a Cameron tomando una caja y colocándola en el asiento trasero del auto. Al regresar, Colleen se siente algo sospechosa al ver la caja allí, pero intenta disipar sus dudas. Mientras siguen su camino, Cameron invita a Colleen a visitar un lugar turístico cercano. Al escuchar esto, Colleen intenta negarse, ya que quiere llegar a casa de su amiga antes de que se haga muy tarde. Sin embargo, Janice intenta tranquilizarla, diciéndole que solo será un momento para tomar algunas fotos. Finalmente, Colleen accede y los acompaña. Al llegar, se detienen en un bosque solitario y denso. Sorprendida, Colleen pregunta sobre la ubicación del lugar turístico al que supuestamente iban. Entonces, Janice le explica que el coche no puede llegar hasta allí y que tienen que caminar. Mientras avanzan, de repente Cameron asfixia a Colleen por la espalda. Después, sus manos son esposadas, sus ojos vendados y su boca amordazada. Sin embargo, eso no parece suficiente, así que Cameron le ordena a Colleen que suba al auto. Luego, Cameron coloca la cabeza de Colleen en una caja que había preparado previamente. Al llegar a su casa, inmediatamente llevan a Colleen a una habitación subterránea. Allí, atan sus manos para que su cuerpo quede colgado. Luego, le quitan la ropa y Cameron comienza a torturar cruelmente a Colleen. Mientras Colleen grita de dolor, Cameron invita a Janice a intimar con él. Se revela que Cameron padece un trastorno que lo emociona intensamente al escuchar a una mujer en esas condiciones. Una vez satisfecho, Cameron baja a Colleen y vuelve a colocar su cabeza en la caja. Esa noche, Colleen continúa llorando, como si no pudiera creer lo que le está sucediendo. A la mañana siguiente, mientras Cameron se prepara para ir al trabajo, ve a su esposa muy agitada por haber secuestrado a Colleen. En ese momento, Cameron intenta calmar a Janice, asegurándole que todo estará bien y explicándole que dejar ir a Colleen podría ponerlos en peligro, ya que podría denunciarlos a la policía. Después de que su esposo se marcha, Janice escucha a los sollozos de Colleen. Va a revisarla y abre la caja que cubre su cabeza. Colleen le suplica a Janice que la deje ir y le prometen no denunciarla a la policía. Al ver y escuchar esto, Janice siente una gran pena por Colleen, pero intenta reprimir sus sentimientos por temor a que aún así sea denunciada. Cuando su esposo regresa del trabajo en la noche, Cameron va al sótano a ver a Colleen y le da un trozo de pan para que no pase hambre. Más tarde, cuando Janice y Cameron están en su habitación, Janice le pide a su esposo que prometa no hacerle daño a Colleen. Cameron le promete que realizó el secuestro para hacer de Colleen un sustituto de lo que antes solía hacer a Janice. Al día siguiente, Cameron traslada a Colleen a una caja de madera más grande. Mientras está en la caja, solo puede llorar y retorcerse. También recuerda a su padre, quien le había dado dinero para que tomara un autobús a California, pero ella rechazó el dinero y decidió que la llevara a un desconocido, lo que la llevó a la casa de Cameron. Su padre, al no tener noticias de ella durante varios días, intenta contactar a sus amigos. Se sorprende al enterarse de que Colleen nunca llegó a casa de su amiga. Entonces, decide ir a la estación de policía para presentar una denuncia. Pero esta es rechazada porque Colleen es adulta y no hay pruebas de que haya sufrido un delito. La policía también asume que probablemente esté de vacaciones con sus amigos. Seis meses después, Janice visita a Cameron en su lugar de trabajo y le da la feliz noticia de que está embarazada. Sin embargo, Cameron parece indiferente. Entonces, Janice le pide a Cameron que libere a Colleen de inmediato, ya que teme que, cuando nazca su hijo, éste se asuste al verla. Sin embargo, Cameron no parece dispuesto a dejarla ir y dice que pensará en otra solución al problema. Un día, Cameron encuentra una revista sobre una compañía que comercia con personas esclavizadas. Se le ocurre una idea y de inmediato le pide a su esposa que redacte un contrato de venta en nombre de la compañía de la revista. Más tarde, Cameron se encuentra con Colleen y le muestra la revista. Le explica que ahora la ha registrado en la compañía como esclava. Cameron amenaza que, si Colleen intenta escapar, la compañía la buscará y matará a ella y a su familia, y que no se detendrán hasta atraparla. Colleen, aterrorizada, cree en la historia de Cameron, sin saber que es solo un truco para evitar que intente escapar. Después de eso, Cameron le entrega a Colleen una copia del contrato que Janice había redactado anteriormente. Le dice que, si no firma el contrato, la torturará más de lo que ya lo ha hecho. Con lágrimas en los ojos, Colleen firma el contrato a regañadientes. Luego, Cameron le coloca una camisa y un collar de perro alrededor del cuello. Cameron cambia el nombre de Colleen a Kate y le ordena que se refiera a él y a Janice como amo y ama. Además, le indica que, cada vez que él diga atención, Colleen debe ir de inmediato a la esquina de la habitación, quitarse la ropa y extender los brazos. En ese momento, Cameron comienza a emocionarse por Colleen, pero su esposa lo nota de inmediato. Janice, sintiéndose celosa, le ordena a Colleen que se vuelva a vestir. Al día siguiente, cuando Cameron regresa a casa después de ir de compras, un vecino lo reprende por mantener las ventanas cerradas. Sin embargo, Cameron lo ignora y entra a la casa. Pasan varios meses y se mudan de casa. Una noche, Janice entra en trabajo de parto sin la ayuda de una partera, siendo asistida solo por su esposo. Finalmente, logran traer al mundo a su bebé de manera segura, a quien llaman Amber. Con el tiempo, Cameron invita a Colleen a buscar leña para vender. Mientras Cameron corta la madera, accidentalmente su hacha golpea su pierna. Colleen, al verlo, duda entre ayudarlo o escapar. Sin embargo, debido a su alto sentido de humanidad, Colleen decide ayudarlo. Luego, Colleen cuida las heridas de Cameron en casa, lo que provoca celos en Janice al presenciar la situación. Más tarde esa noche, tienen un trío, pero Janice nota que su esposo está más interesado en Colleen, lo cual enfurece y la hace irse. Luego, Cameron pronto la alcanza, y surge una discusión en la que Janice le pide que no toque a Colleen de nuevo. También le pide que encierre a Colleen por mucho tiempo. Luego vemos que han pasado 1.395 días desde que Colleen fue encerrada. Es la primera vez que Colleen sale de su caja desde el incidente anterior. Mientras Lintia, accidentalmente ve a Amber, quien ya ha crecido, y esto le hace preguntarse cuánto tiempo ha estado cautiva. Los días pasan, y han transcurrido 2.135 días desde que Colleen fue secuestrada. Al día siguiente, Janice lleva a Colleen a la iglesia, donde se revela que Janice es una creyente devota. A partir de aquí, Janice empieza a darse cuenta de que ella y su esposo han hecho algo muy malo. Un día, mientras Janice observa a Colleen plantar, le pregunta si alguna vez ha tenido intimidad con su esposo mientras ella trabajaba en el turno nocturno. Al oír la pregunta, Colleen responde que solo hacía lo que su amo le ordenaba. Después de años viviendo con ellos como esclava, Cameron finalmente le permite a Colleen visitar a su familia, pero con la condición de no divulgar lo sucedido, ya que la vida de Colleen y su familia correría a un gran peligro si lo hace. Al escuchar esto, Colleen se siente muy feliz y acepta todas las condiciones de Cameron. Finalmente, Colleen se reencuentra con su familia. Sus padres se ven muy felices de poder verla después de tantos años. Desafortunadamente, Cameron solo le permite quedarse unos días con ellos. A pesar de eso, aún tienen tiempo para conversar y reír juntos. Cuando su hermana le pregunta sobre su paradero durante todo ese tiempo, Colleen simplemente responde que ha estado ocupada trabajando y que no tuvo tiempo para ponerse en contacto. Tras unos días, Cameron regresa para recoger a Colleen, diciéndole a su familia que es el novio de Colleen y que pronto se casarán. La familia de Colleen queda muy sorprendida al escuchar esto, ya que Colleen nunca les había mencionado nada al respecto. Su padre le pide a Cameron que les informe cuando fijen una fecha para la boda. Esa noche, Cameron le dice a Colleen que planea hacerla su segunda esposa. Desafortunadamente, su esposa, que había regresado a casa antes, escucha esto. Cameron se sorprende al descubrir que su esposa ya está en casa y Janice parece muy decepcionada con él, incapaz de decir nada. Al día siguiente, Janice planea ir a casa de sus padres y reportarlo todo a la policía. Al ver a su esposa irse, Cameron se siente frustrado. Sin embargo, de manera extraña, decide descargar toda su ira en Colleen. Después de eso, decide encerrar a Colleen en una habitación subterránea y la deja sola. Poco después, al notar que Cameron no está en casa, Janice acude en ayuda de Colleen. Le revela que todos los contratos de esclavitud son falsos y que la supuesta compañía que lo supervisaba no existe. Todo fue un engaño de Cameron para mantenerla bajo su control. Janice luego la lleva a la terminal y le pide que regrese a casa con su familia. Sin decir mucho, Colleen se marcha de inmediato. En resumen, Cameron regresa a casa llorando en su habitación, tal vez por remordimiento o por el miedo a que Janice lo denuncie a la policía. Finalmente, poco después, Cameron es arrestado por la policía y sentenciado a 104 años de prisión, mientras que a Janice se le concede inmunidad por su valentía al exponer la brutal conducta de su esposo. Cabe señalar que Colleen estuvo secuestrada durante siete años. Con este caso resuelto, la película llega a su fin. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.